Miren para esto, este nido está tan sucio que lo vamos a cambiar de nido, vamos a ponerle un nido limpio, demasiado sucio el nido este, después yo cojo y lo lavo, después yo lo lavo, cambiándolo de nido ya se me cagaron a ver el nido limpio, porque mientras más grandes son, más ensucian, muy fácil. Vamos a ver cómo está el hambre aquí, esto parece que no tienen hambre, tienen el buche lleno, déjame ver, déjame ver el buchecito, este no tiene mucha comida, este puede que sí, pero este no tiene mucha, a ver, abrí el piquito ahí. Gracias. Gracias.